¿Qué tal, Egunón? ¿Qué ha dicho Egunón? Bueno, tres meses, prácticamente tres meses, ¿no? Desde que fuera usted elegido secretario general. De la votación un poquito más quizás, pero ejerciendo en el Carlos del Congreso, tres mesecitos. Sí, efectivamente. ¿Han dado para mucho? Han dado, han dado. Sobre todo para trabajar y para, de alguna manera, pues bueno, tomar el pulso a la realidad política y ponernos manos a la obra en la tarea que se me encomendó precisamente en ese Congreso. Bueno, pues ahora nos meteremos en harina, pero le agradezco que esté en directo aquí en estos estudios de Radio Uscada en Bilbao porque creo que cuando acabo esta entrevista se va a trasladarse a Gasteiz, a ese homenaje que se celebra hoy allí a su compañero Fernando Huesa y a la hermana Jorge Díez, asesinados por ETA el 22 de febrero del año 2000. Sí, efectivamente, hoy tenemos una agenda intensa, ¿no? Empezamos con esta entrevista y de aquí, pues bueno, me trasladaré, como no podía ser de otra manera, a ese acto en memoria de Fernando Huesa y de Jorge Díez, que se celebra todos los años organizado por la Fundación Fernando Huesa y al que efectivamente yo creo que es de obligado cumplimiento el asistir, el arropar a ambas familias y el constatar que, bueno, que los socialistas seguimos estando en esos actos de memoria en los que se recuerdan no solo a víctimas de nuestro partido, sino a cualquier víctima. Bueno, vamos a la harina. Hablamos de los tres meses desde que llega usted a la Secretaría General del PSOE, su antecesora, y todavía en día sigue siendo vice-lendacar y consejera. Dígame, ¿cómo se está gestionando en el Partido Socialista esta, digamos, bicefalia? Pues perfectamente, ¿no? Siempre hemos tenido instrumentos y herramientas internas para coordinarnos, para mantener una comunicación fluida y, de alguna manera, a través de esa coordinación, pues bueno, que haya una unidad de acción entre lo que es el partido y los miembros que están en el Gobierno, ¿no? Y como no podía ser de otra manera, lo hacemos de forma natural, como ha venido siendo siempre, y más en el caso de Hidoya Mendía, de la vice-lendacar y de mí mismo como secretario general, porque nuestra relación siempre ha sido muy fluida, sobre todo en los últimos tiempos, en tanto en cuanto ella era la secretaria general del partido y yo era el portavoz de los socialistas vascos en el Parlamento, siempre hemos tenido muy buena relación y, en este sentido, pues bueno, la buena relación humana, personal, siempre ayuda a que después, cuando se dan este tipo de cambios y cada cual está en un plano diferente, pues bueno, todo fluya como debe. De momento, a usted, como secretario general, le veo marcando un fuerte perfil político en muchos temas, pero hay algunos en concreto, reforma laboral, ley de educación, nuevo estatus, que me había llegado que, ciertamente, estaba causando un poco de malestar por esa contundencia a la hora de afrontar estos argumentos. Bueno, no sé a quién le puede molestar que el líder de un partido político exprese públicamente cuál es la posición política de su partido, ¿no? Yo creo que eso es lo natural, tenemos que ser transparentes, claros, directos, para explicarle a la ciudadanía cuál es la posición concreta de los socialistas vascos y yo creo que a eso me he dedicado en todo este tiempo, claro, es que hay algunas cuestiones en las que el Partido Socialista tiene que ser especialmente contundente porque hay materias que son especialmente sensibles, nucleares, pues por nuestra forma de pensar, por nuestra forma de ser y también porque entroncan con nuestros principios y nuestros valores, ¿no? Por tanto, ahí el Partido Socialista tiene que ser contundente y tiene que decirle a la ciudadanía lo que piensa. Bueno, yo entiendo que en cada momento a cada secretario general le tocan unas circunstancias determinadas. Cuando otros secretarios generales o otra secretaria general le ha tocado decir cuál era la posición del Partido Socialista, lo ha hecho y en mi caso eso no va a dejar de ser así, ¿no? Yo puedo entender que haya otros partidos, otros líderes que les pueda molestar, pero en fin, el Partido Socialista de Euskadi tiene Vox autoritas para decir en cada momento lo que estime oportuno. Pues voy a poner uno de los nombres. Hoy en Diario Vasco, podemos ir a Andrónio Ortuzar, le leo, ¿eh? A la pregunta, ¿se entendía mejor con Mendiaque que con Andueza? Y esta es la respuesta, ¿eh? A Eneco se le está juntando la gestión diaria con la necesidad de marcar una posición política y comunicativa distinta y creo que tienen que ajustar esa forma porque es muy hiperbólica su comunicación y exageran un poco los problemas. Hombre, a mí las cosas no se me juntan. Soy una persona que me considero bastante ordenada y bastante organizada, por tanto, procuro que no existan acumulaciones de temas. Sí pueden darse acumulaciones de circunstancias y es que hemos vivido, pues bueno, la votación de la reforma laboral, ahora cuestiones relativas al ámbito de la educación y tendremos más adelante otras cuestiones como el traspaso del ingreso mínimo vital o como la reforma de la RGI, la ley de empleo. Tendremos muchísimas cosas que para nosotros son tremendamente importantes, ¿no? Pero, en fin, yo no creo que, en fin, que mi manera de comunicar sea hiperbólica. Yo más bien diría que es sincera. Yo entiendo que hay veces que la sinceridad puede molestar porque hay gente que quizá esté acostumbrada a que todo el mundo tenga que opinar como ellos opinan, ¿no? Y en el Partido Nacionalista Vasco, pues muchas veces eso ha ocurrido. Yo creo que el Partido Socialista tiene un marcado perfil. Para eso es el partido que más tiempo lleva implantado en esta tierra. Somos el partido más antiguo de Euskadi y creo que tenemos autoridad suficiente para, en cada momento, como decía, expresar lo que entendamos oportuno. ¿Ha empezado de mala manera la relación con el PNV, como dice Andoni? Para nada. Para nada. Y mi relación con Andoni, pues, estrecha, es exquisita. Ha sido siempre en buen tono las reuniones que hemos mantenido y espero y deseo que así siga siendo, ¿no? Yo entiendo que públicamente también, pues, cada cual mantenga su posición y en este caso, pues, bueno, como decía el PNV, que quizá no esté tan acostumbrado a que, pues, bueno, se digan algunas cosas de la manera que la estamos diciendo ahora a los socialistas, pues, les pueda molestar. Yo les pediría paciencia. No paciencia porque yo vaya a modular mi discurso ni a tomar otra actitud. Paciencia porque, precisamente, el Partido Socialista siempre va a marcar su posición y, en este caso, también lo voy a seguir haciendo yo. Por tanto, que se lo tomen con paciencia porque esto, no sé si para bien o para mal, probablemente para bien de los socialistas, para mal para ellos no va a cambiar. Posición, obviamente, como partido y también, me imagino, en el seno del Ejecutivo, obviamente. Y a esto me voy a referir también al seno del Ejecutivo porque, coincidencias de la vida, también hoy en el Grupo Noticias hay una entrevista con el portavoz del Ejecutivo, con Bingen Zubiria, y usted es protagonista de una forma o de otra. Y le voy a leer un entrecobillado de titular de portada. En el gobierno no hay ninguna crisis, solo hay que engrasar relaciones tras los cambios en el Partido Socialista de Euskadi. No sé si tiene usted el aceite o la grasa suficiente para producir ese engrasamiento de relaciones. Procuro cocinar con poco aceite, entre otras cosas, porque, bueno, no es muy saludable. Uno ya ha pasado los 40, ya estoy casi en los 43, y a partir de ahora hay que cuidarse un poco. Entonces, la grasa no es lo más recomendable. Yo creo que es mejor ser sinceros y decir lo que cada cual siente o piensa. Yo creo que es un ejercicio de honestidad. Y en ese sentido creo que no estamos haciendo nada que no debamos hacer. Repito y reitero, a riesgo de que a ellos les pueda molestar porque quizá no estén tan acostumbrados a que estas cosas se digan. En el Ejecutivo, efectivamente, claro que no hay crisis. Como tampoco creo que haya crisis en el seno de los acuerdos alcanzados entre ambos partidos, porque esos consensos, esos acuerdos, gozan de muy buena salud. Y no me he cansado de repetirlo, y lo vuelvo a repetir hoy. Gozan de muy buena salud, lo cual no quiere decir que en algunos momentos cada partido tenga que decir con honestidad lo que piensa. ¿Por qué? Porque ni el Partido Socialista de Euskadi es nacionalista, ni el Partido Nacionalista Vasco es socialista. Por tanto, en algunos momentos tendremos que chocar, y en algunos momentos pueden haber fricciones, como en todo tipo de coaliciones. Engrasar las relaciones, podemos engrasar lo que quieran, pero eso no va a significar que el Partido Socialista cambie de deriva o cambie de identidad. Por tanto, nosotros no vamos a dejar de ser el Partido Socialista de Euskadi, Euskadi y Coesquerra. En fin, pueden irse acostumbrando a eso, ¿no? Por tanto, bueno, nosotros evidentemente siempre tendremos hueco para sentarnos con nuestro socio, por supuesto, cuantas veces hagan falta, para sentarnos en el seno del gobierno y para tratar todas las cuestiones que puedan generar fricciones. Pero yo a esto tampoco lo llamaría una fricción, es decir, yo creo que cada cual efectivamente tiene que defender sus posiciones dentro, lógicamente, de lo acordado, de lo firmado, y a partir de ahí, pues bueno, tenemos acuerdos de gobierno que, lógicamente, los tenemos que respetar, al margen de que cada cual, lógicamente, atendiendo a su tradición política, pueda opinar en un momento determinado sobre un tema concreto. Pues al hilo de esas bases del acuerdo programático que sustenta el gobierno entre Gelsal y Socialistas, pregunto, ¿le gustaría revisar, quizás, algo en las bases programáticas? Yo creo que es un muy buen programa de gobierno. Yo creo que es un muy buen programa de gobierno y además es un programa de gobierno que ha ido evolucionando y que se firmó el último de ellos, de acuerdo a las circunstancias que estábamos viviendo, con unos ejes muy claros, y yo creo que ese programa de gobierno tiene que seguir siendo la hoja de ruta de este gobierno. No, yo no lo revisaría, repito y reitero, creo que es un buen acuerdo de gobierno, creo que es un buen programa de gobierno y es un gobierno solvente, es un gobierno sólido. A partir de ahí, lógicamente, en función de cómo vayan evolucionando las circunstancias y cómo vaya cambiando nuestra vida, en función también a la evolución que tiene la pandemia, llegará un momento, al final de esta legislatura, que lógicamente cada partido concurrirá con un programa electoral diferente y será ahí, después de las elecciones, donde tengamos que ver qué hay que revisar y qué hay que modificar si es que se dieran las circunstancias, pues para, vamos a decir, que volver a renovar este acuerdo de gobierno que tenemos. Pues yo le puedo decir que el Partido Socialista de Euskadi siempre va a seguir una misma hoja de ruta, que es la de la suma entre estabilidad y convivencia. No sé, si otros están en esos parámetros, yo creo que será fácil llegar a un acuerdo y continuar, como decía, dando estabilidad a este país. Ahora, si otros deciden tomar otras derivas y sumar con otros partidos, ese ya es un problema o es una pregunta a la que yo personalmente no puedo responder. En el próximo año hay municipales y forales, la agenda política se moverá, 15 meses por delante, pero bueno, ya hablaremos en su momento, porque ciertamente cuando unos comicios están a la vuelta de la esquina, habrá que revisar también, en todo caso, las relaciones entre todos. El Endacar y Iñigurcullo no han hecho ningún repose público y han negado que la bicefalia socialista esté afectada a la cohesión de su Ejecutivo. El lunes dijo en sede parlamentaria que han intercambiado ustedes mensajes de texto. No sé si han cerrado ya un cara a cara. No, efectivamente, hemos intercambiado mensajes, como no podía ser de otra manera. Yo creo que todas las cuestiones están bien, que se hablen, que se analicen. Yo no me considero una persona hermética, sino todo lo contrario. Mi disposición al diálogo con todo el mundo es siempre la misma y es plena. Y en el caso del Endacar y, lógicamente, por razones obvias, va a seguir siendo siempre así. Nos hemos intercambiado whatsapps y lo último que acordamos fue el mantener una relación bilateral, que ya están trabajando nuestros gabinetes. Creo que es bueno y creo que es positivo. Al fin y al cabo, el Endacar y es el Endacar y de un gobierno de coalición. Yo soy el secretario general de uno de los partidos que componen esa coalición. Y creo que es correcto que, además, en este punto concreto en el que casi estoy en la finalización de esa ronda de encuentros con las fuerzas políticas, pues probablemente la última reunión la mantenga precisamente con quien la debo mantener, que es con el Endacar y de ese gobierno de coalición. La próxima, antes de esa reunión última, ¿con quién va a ser? Pues espero y deseo que con el Partido Popular. Tenemos pendiente cerrar la fecha, pero, en fin. Ha habido ciertas disquepancias con el acuerdo en Iruñadeuca entre ustedes y Echevilo. Espero que en esta semana ya podamos cerrar una fecha para podernos reunir la semana siguiente. ¿A pesar de los problemas internos del Partido Popular? Sí, eso ya es una cuestión de ellos. Yo ahí no entro. A mí nunca me ha gustado que cuando el Partido Socialista tenía ruido interno, los demás opinaran sobre ese ruido interno. No seré yo quien opine. Hay quien ha estado comiendo palomitas mirando a ver lo que pasaba dentro del seno del PP. Nunca es agradable. Yo lo digo con absoluta sinceridad. Nunca es agradable. Yo me pongo en la piel de muchos militantes y de muchos dirigentes del PP, especialmente del Partido Popular de Euskadi, no tiene que ser agradable vivir una bronca interna de esta magnitud. Recuerdo, y volvemos a lo que hablábamos antes, de sus críticas, en cierto sentido, sonoras y fuertes. Por ejemplo, con la reforma laboral, con la votación, con la postura que mantenía el no del PNV. En el Congreso, recuerdo sus palabras, hace poco con la reforma educativa, aquí Ecaín Rico ya anunciaba y horas después usted ratificaba que primero un acuerdo entre los socios y luego ya abriríamos ese acuerdo a los demás. ¿Qué me cuenta la reforma educativa? ¿Ha habido ya avances una vez que se ha abierto el plazo para entre los socios llegar a algún tipo de acuerdo común? Sí, sí, tanto desde la propia consejería como desde la Secretaría de Educación de nuestro partido, pues ya hay lazos, ya hay comunicación entre ambos para poder presentar las aportaciones a ese documento que presentó el presidente y que precisamente no tenía el consenso de ambos partidos. Ahora entiendo que la lógica es que ambos partidos consensuemos las alegaciones que tengamos que hacer a ese documento, un hecho que muy probablemente se tenía, bueno, muy probablemente no, absolutamente se tenía que haber acordado antes de presentar... ¿Pero no lo habían hablado antes entre los socios? No, sobre esta cuestión no, sobre ese documento concreto no. Nosotros hubiéramos esperado que con tiempo se nos hubiera pasado ese documento, no fue así, se presentó en comisión y se presentó sin ningún tipo de consenso por ambos partidos, por tanto, bueno, entendemos que es un documento unilateral del propio presidente y ahora, pues ambos partidos estamos trabajando en presentar las alegaciones correspondientes, pues bueno, sobre todo para que esa posición común entre ambos partidos quede clara. ¿Y qué es lo que menos le ha gustado de ese borrador? Vamos a ver, el Partido Socialista tiene varias premisas muy claras en torno a la cuestión de esta ley, de la ley de educación, es un tema muy sensible para nosotros. Primero, el Partido Socialista siempre va a dar prioridad a la escuela pública, porque entendemos que es una fuente de oportunidades, una fuente para conseguir la igualdad y que cualquier niño o niña tenga la oportunidad de tener una educación pública, gratuita y de calidad y esté en igualdad de condiciones con otros niños y con otras niñas. Segundo, para nosotros el Euskera no tiene que ser el único eje de esa reforma educativa y mucho menos no podemos convertir el tema del Euskera en esta cuestión ni en otras, en una guerra entre ideologías, en una guerra entre partidos, porque creo que le hacemos un flaco favor al Euskera. Tercero, entendemos que no se puede desregularizar de alguna manera y eliminar esa autonomía que tenían los centros públicos para adaptar su educación a la realidad social y a la realidad sociolingüística que hay en cada zona. Y creo que los centros deben de seguir teniendo cierta autonomía en la toma de decisiones al respecto de esas cuestiones. Después hay una cuestión clara, nos preocupan los resultados, lógicamente ese es el principal debate. ¿Qué vamos a hacer en esta ley para que el resultado, el rendimiento de nuestros alumnos y de nuestras alumnas sea el mejor posible? Y a partir de ahí tenemos que clarificar cuáles son los parámetros para compararnos en los mismos términos con otras comunidades autónomas, con otros países para saber cuál es la realidad de la situación educativa en nuestro país. Por tanto, esas premisas son premisas absolutamente claras. Y sobre eso creo que tiene que pivotar todo. ¿Por qué? Porque esas son cuestiones nucleares, son cuestiones troncales, son ejes fundamentales, son bases que desde luego nosotros entendemos que son de mínimos. Es decir, que son cuestiones inapelables, impepinables a la hora de elaborar una ley. A partir de ahí yo creo que puede haber muchísimos matices, muchísimas cuestiones que enriquezcan esta ley. Y sobre todo, que esta ley tiene que contar con el consejo del máximo de fuerzas políticas posibles. Porque no es una cuestión ideológica. Para mí la cuestión de la educación puede tener matices ideológicos en algunas cuestiones, indudablemente. Pero la educación es algo consustancial al país. Y más, en Euskadi que hemos tenido una ley que ha estado vigente en más de 30 años, la ley precisamente de Fernando Buesa, que desde luego ha dado unos resultados magníficos. Bueno, tenemos que hacer posible entre todos, digo entre todos, entre todas las fuerzas políticas con representación en el Parlamento, tener la mejor ley de educación posible para que nos dure por lo menos otros 30 años más. Y el sistema educativo vasco no solo sea un ejemplo, sino que sea una fuente de formación de calidad para que nuestros hijos e hijas tengan el mejor futuro posible. Y sobre todo, que ese rendimiento académico redunde también en el futuro tejido social, económico e industrial de este país. Hasta el 4 de marzo está el plazo ampliado. Y ayer también mencionaba aquí en el Parlamento a las ondas los partidos políticos que creen que no se llegue a un acuerdo para un borrador común. Bueno, la cuestión. Dice usted también, he dicho estos días, que no es el momento para hablar del nuevo estatus. Yo pregunto, ¿cuándo es el momento? Pues el momento llegará cuando superemos esta pandemia. Pues yo creo que todavía aquí queda tela por cortar. En fin, yo creo que no solo es superar la situación sanitaria, sino que además tenemos que recuperar la situación social, la situación económica. Y a partir de ahí, cuando la recuperación sea una recuperación justa y estemos ya en un ambiente, digamos, de superación más o menos total de lo que ha sido todo esto, yo creo que será el momento de afrontar ese debate con absoluta calma y sosiego. A partir de ahí, siempre hemos dicho lo mismo y lo vamos a mantener. Si hay cualquier partido con representación parlamentaria que registra la proposición no de ley correspondiente para volver a poner en marcha la ponencia de autogobierno, el Partido Socialista no va a dar la espalda. El Partido Socialista va a participar de ese debate, aunque entendamos que no es el momento más adecuado. Por tanto, en manos de otros partidos está el presentar esa iniciativa. Si se presenta, evidentemente, participaremos del debate y sobre todo intentaremos buscar un amplio consenso que creo que lo pueda haber sobre muchísimas materias. Ahora bien, si eso se reabre para reabrir el eterno debate del derecho a decidir, de la autodeterminación y de la vía soberanista, que no cuenten con el Partido Socialista porque no vamos a participar de ningún proyecto que divida la sociedad vasca. Pues esto me lleva a otro de esos asuntos ineduibles cuando charlamos con el secretario general de los socialistas vascos, EH Bildu. ¿Asumía usted que le iban a llover críticas por parte de algunos por reunirse con ellos? Bueno, pero yo entendía que siendo el nuevo líder, el recién elegido líder de una fuerza, con la trayectoria, con la tradición y con el peso específico que tiene el Partido Socialista de Euskadi en este país, lo que no puedo renunciar es a dialogar con todos los grupos políticos que tienen representaciones en el Parlamento. Y así lo he hecho, además, no es que lo haya hecho solo con Bildu, es que la solicitud la he hecho con todos los partidos políticos, incluido Vox, incluido Vox, porque se me ha reprochado mucho que me he juntado o que me han tenido una reunión con Bildu, pero a Vox también le pedí una reunión que al principio nos la aceptaron y después nos rechazaron. En fin, yo creo que lo mínimo es el diálogo, es el tener una relación más o menos normalizada con todas las fuerzas que han obtenido el respaldo para estar representados en el Parlamento, porque es el respaldo que lo han obtenido de la ciudadanía. Y ese respaldo siempre hay que respetarlo en democracia. A partir de ahí, yo creo que lo lógico es mantener una relación en la que cada cual, lógicamente, defenderá sus posicionamientos políticos, pero la relación normalizada entre partidos creo que es beneficiosa, no solo para la propia democracia, para la salud democrática del país, sino para el propio país. Acuerdos puntuales con el Chevil Dussi, la primera reunión de OCA, podemos hablar de ello. Acuerdos de envergadura no, de momento. Siempre hemos dicho que, en fin, el recorrido que tiene que hacer la izquierda a Berchale saben perfectamente cuál es, en tanto en cuanto no lo hagan, pues, lógicamente, no podemos hablar de otras cosas. Al margen de eso, lógicamente, también tendríamos que contrastar cuáles son los programas de cada cual, porque, como he dicho anteriormente, en relación a la cuestión del nuevo estatus, el Partido Socialista no va a participar de ningún proyecto que tenga como eje la soberanía o como objetivo la soberanía. Yo lo siento mucho, pero esa es una línea roja que el Partido Socialista nunca va a traspasar. Y, en este sentido, si lo prioritario es eso, desde luego, con el Partido Socialista no hay nada. Me da la impresión, yo al menos veo de momento imposible, que E.H. Bildu deje de lado la cuestión identitaria, es una marca de E.H. Bildu. Se nos va a ir el tiempo, pero, ¿en qué consiste una condena taxativa del terrorismo de tal, lo que le piden directamente a E.H.? Pues, simple y llanamente decir que todo lo que ocurrió fue un error y que, efectivamente, la izquierda berchale tuvo una responsabilidad directa con todo lo que ocurrió en este país, que auspició, de alguna manera, el terrorismo y que contribuyó a que en Euskadi hayamos padecido una etapa de amplísimo dolor que será muy difícil de superar, el reconocer que ellos fueron protagonistas de esos que condenan el terrorismo y que, desde luego, que reconocen un daño causado que nunca debe ocurrir. Ha mencionado antes a Vox y, o sea, un minuto, ¿el PSOE debería extenderse en Castilla y León, como, por ejemplo, ha pedido Andrón y Ortuzar para evitar que Vox acceda, quizás, al gobierno castellano-leones? Lo que debería de pasar en este país es que el Partido Popular debiera romper absolutamente lazos con Vox y, a partir de ahí, empezaríamos a hablar. Yo, desde luego, todo gobierno que se pueda evitar en ese sentido, yo creo que se debe de evitar, pero que primero tiene que romper amarras de verdad ese es el Partido Popular. Esa no es una responsabilidad del Partido Socialista. Lo que ha ocurrido en Castilla y León es responsabilidad única y absoluta de quien activó el botón y ha generado esta situación tan delicada. Como ve, no le preguntó nada del ingreso mínimo vital. Estuvo, antes de ayer, la vicenda Cari con los compañeros del Boulevard y le dejamos a ella con su tarea de gobierno la respuesta. Me imagino que usted me iba a dar la misma y la dejamos de lado. Pues nos tenemos que ir yendo. No nos queda apenas tiempo y le agradezco muy mucho que nos haya acompañado, nos acompañó justo cuando fue usted votado como nuevo secretario general y con tres meses en el cargo, un placer haberle recibido también aquí en Crónica de Euskadi fin de semana en Radio Escaria. Un placer estar aquí siempre que estoy en un soporte de Euskadi. Le he pedido hoy música, he elegido a Jackson Brownie con este stay. Buena elección. No sé, me alegro que sea buena elección. Con él nos vamos. Gracias, en el conduto. Que ricasco. no sé,